Bueno, bueno, bueno chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online Estamos aquí en una fiesta en la piscina, porque si os fijáis, este... O sea, esta carrera está guay, porque... Han hecho aquí como una especie de... De cosa gigante, o sea, no sé ni lo que es esto Que no sé lo que es, o sea, no sé lo que tengo que hacer realmente Ojo, 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 ojo Vale, he llegado gracias al empujón de un suscriptor, te quiero, te amo Y lo dicho, en medio de toda esta... Cuidado, 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 no, no puede ser, loco En medio de toda esta... este círculo Hay una... hay un chalet con una piscina, ¿sabes? O sea, mirad, ahí está el chalet que sobresale con una piscina Y la verdad es que no sé... ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Madre mía, es un poco extraña esta carrera, la verdad Es un poco... un poco rara, pero bueno El caso es que vamos a ver si conseguimos ganar Hombre, está un poco complicado, la verdad Es que es muy raro esto, tío A ver, ¿qué tengo que hacer ahora? Vení... ¡Hala, hala, que me choco! Casi me choco, ¿eh? Subimos Vale, pillamos el punto, genial Ojo, cuidado, ojo, cuidado Vale, como veis ahí está la piscina, súper guay Vale, veo ahí a todo el mundo que va por delante mía Pero tranquilo que creo que puedo remontar, o sea Hoy estoy motivado ¿Nadie estás motivado siempre? Ya, también es verdad, pero hoy estoy especialmente motivado ¡Vamos! Ahí está, nos pegamos a la pared como si fuera esto... Yo qué sé, tío, Spiderman Ojo, más arriba Ahí está, más arriba todavía, madre de Dios Vale Voy séptimo, ¿eh? O sea, la verdad es que la peña lo está haciendo muy bien Vale, ahora para abajo ¡Eh! Para abajo, para abajo, para abajo, para abajo Madre mía, me ha pasado siete pueblos Oye, es complicado... Espérate que me cae aquí más raro al árbol Complica la carrera, ¿eh? O sea, tiene su complicación Y voy muy mal, tío, o sea, pero fatal Vale, pillamos el punto Noveno que voy, tío O sea, lamentable Lamentablísimo Vale, seguimos por aquí Cuidado con este coche Saltamos Vale, pillo el punto Me he chocado con uno, pero he pillado el punto Ojo aquí a la caída, que puede ser muy importante Vale Vale, voy cuarto, ¿eh? Ojo porque me pongo cuarto Cuidado aquí los coches Que es que aquí nos lo vamos a pegar todo, ¿sabes? Vale Saltamos aquí Vale, pillamos el... Vale, le he hecho un tortazo a ese coche Espero no explotar, por favor Por favor Nada, tío Siempre, siempre, siempre Caigo boca abajo, tío Es que mi suerte es alucinante, macho De verdad, es alucinante No llego a explotar ahí Y me habría puesto incluso primero, creo yo, ¿eh? O sea, lo que pasa es que he tenido una mala suerte Que flipas Vale, va, no pasa nada Tranquilidad Ujo, que caigo encima de este hombre Que no cunda el pánico, chicos Podemos remontar, va No sé dónde está el primero ni nada Pero... Pero bueno, ahora veremos Vale Creo que aquí está el final de la primera... Vale Aquí lo que vamos a hacer es reaparecer Que es mucho más rápido que esperar a caer y todo Y... lo dicho Acabamos de completar la primera vuelta Son dos vueltas Y vamos a ver porque... Está la cosa... Complicada Es que la peña lo que creo que está haciendo es reaparecer cuando pillan el punto, ¿sabes? Y eso es trampitas Pero bueno, yo no voy a hacer trampitas Ojo Vale, me he metido un tortazo bastante grande Cuidadito Vale, bajamos para... ¡Eh! ¡Madre de Dios! Mira, llego a explotar por tu culpa, chaval ¡Y te arrebiento la vida! Tío, se me ha puesto ahí un medio justo cuando estaba cayendo y casi ¡Uuuh! Vale, no sé si voy a llegar al punto porque he perdido un montón de velocidad, ¿eh? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver No llego, ¿eh? ¡No llego, tío! ¡Por un milímetro, loco! A tomar posa con la carrera, ¿eh? O sea, ya sí que no gano No he llegado por un centímetro, tío ¡Qué mala suerte, macho! Vale, va, no pasa nada Confío en que el primero, el segundo y toda esa gente se la peguen, tío Muy fuertemente Y sea yo el campeón de la carrera Vale, hacemos así Pim, pam Ahí, muy bien Vale, ojo que no quiero explotar Vale, vamos, sextos Hay aquí un montón de peña Ahora tenemos que ir otra vez por la pared La verdad es que me gusta eso de ir por la pared, tío Está bueno Vamos Cuidado, 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 cuidado Cuidado con este coche rojo Vamos a frenar un poco Que paso de... Vale, el rojo no ha pillado el punto ese, creo yo, ¿eh? ¡Ojo! ¡Uh! Como ha aparecido por ahí un coche, tío En plan... Kamikaze Vale, vamos a ir frenando por aquí Ahí está Aquí giramos rápidamente ¡Hala, tío! Se me va el coche Vale, me pongo otra vez cuarto Pero... ¡Hala, tío! ¡Madre mía! Reunión de tortazos Claro que sí Me da a mí que esto... ¡Ay, ay, ay! ¿Qué te pasa? 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 Madre mía, que se ha vuelto loco Vale, voy a intentar Pillar el punto desde este ángulo Cosa que ha sido imposible Nada, chicos, nada Creo que me voy a tener que conformar Con la posición número cuatro Pero bueno Bueno, ahora voy sexto A lo mejor me tengo... Mira, ya he terminado hasta el segundo, tío Vale, al menos Yo qué sé, tío Voy a intentar... Mira, es que reaparecen los guarros, tío Voy a intentar quedar cuarto, al menos, tío Vamos Vale, voy quinto El rojo este es el... Vale, perfecto Me pongo cuarto El rojo era el cuarto Pero ahora es el quinto Porque ahora yo voy cuarto ¡Ja, ja, ja! Vale, vamos Estuvimos Ahí está Giramos No sé por qué tengo la sensación de que... Están reapareciendo, tío Están reapareciendo para caer antes Mira, ¿viste? Bueno, no caen antes realmente, eh Vamos Ahí está Sigo... Bueno, ahora voy quinto No, no, sigo cuarto Sigo cuarto Venga, venga Ahí está la meta Ahí está la meta Ahí está la meta Ya está Pues nada, chicos Finalmente hemos conseguido Queda cuarto Toda esa carrera Ha sido un poco rara La verdad Las cosas como son Pero bueno, está guay Así que nada Pues like favorito Seguidme por las redes sociales Que las tenéis abajo en la descripción Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Hasta luego!